Bienvenidos al podcast de actualidad del día 9 de octubre del año 2024. Ha habido movimiento hoy, tenemos muchas noticias relacionadas con Dealdama, con Collo y con el propio Ábalos, que va a ser la columna vertebral del podcast de hoy. No es lo único que ha pasado, también hay una noticia bastante llamativa a la Comunidad de Madrid, y es que Fuster va a sustituir en la presidencia de Vox Madrid a Rocío Monasterio, quien va a mantener el cargo de portavoz en la Asamblea. Un movimiento extraño que sucede al hecho de que hubiese ayer un enfrentamiento en Twitter entre Iván Espinoza, Los Monteros y Germán Terz. Por su parte, también hay movimiento en Podemos, van a dar pistoletazo a la UNI de Podemos, y lo van a hacer sin Juan Carlos Monedero, han decidido prescindir de él, y le van a dar más peso a Pablo Iglesias, esto es llamativo porque todos pensábamos que la elección de Podemos para disputar el espacio de extrema izquierda de Yolanda Díaz iba a ser Irene Montero, pero parece ser que Pablo Iglesias va a abandonar ese rol en los medios de comunicación para dar cobertura a Irene y que en su lugar va a liderar, de hecho él va a ser el que cierre el acto de la UNI de otoño, pero quien lo va a abrir va a ser Irene Montero. Toca hablar también de todo lo relacionado con el caso Coldo, como os comentaba, orientado en los hidrocarburos, porque ha aparecido un guardia civil que presuntamente estuvo dando chivatazos a los miembros de la trama, y ojo porque el rol que tendría era el de director, con lo cual esto es un peso pesado. Hablaremos luego de Marlaska, pero primero tenemos que tratar el tema de la detención de uno de los marroquíes que agredieron con una navaja a una menor en Tarrasa, agredieron sexualmente a una menor, y luego ya hablaremos de Marlaska, que le había prometido a las víctimas de ETA que no habría reducción de condenas para los terroristas de ETA, y a colación de eso, de la votación, que fue un error en toda regla por parte de la oposición, hay que decirlo. Yo no soy equidistante, preferiría un gobierno de coalición PP-Vox a lo que tenemos ahora, pero hay que reconocer que fue una cagada, que fue un error, y de eso es de lo que hablaremos, porque resulta que ni en PP ni en Vox van a rodar cabezas, y luego tenemos otra a priori, ¿no?, o al menos eso es lo que dicen ahí los medios, pero es que además los veteranos del Partido Popular están bastante enfadados con Alberto Núñefe y Job, y le han recordado que por menos dimitió Casado, es decir, que podría haber movimientos en ambos partidos. Así que sin más dilación vamos a ver las noticias de hoy, empezando por la que os comentaba la Comunidad de Madrid. José Antonio Fuster, nuevo presidente provincial de Vox en Madrid, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Madrid. Fuster es portavoz adjunto de la Asamblea y portavoz nacional de la formación, ha aceptado el encargo de la Secretaría General del Partido, que debía nombrar este mes un nuevo presidente, consciente del reto y con el compromiso de servicio permanente a todos los cargos, afiliados y simpatizantes de Vox de todo Madrid. Rocío Monasterio seguirá siendo la portavoz del grupo parlamentario, de lo que entendemos que a priori no ha habido un mal rollo en este cambio, o de momento no podemos entenderlo. Tampoco ha habido pistas de por qué haya sido este cambio, no lo sabemos. Pero como digo, ayer hubo un intercambio de tuits entre Iván Espinosa de los Monteros y Germán Terch, que no sé si ha podido ser el detonante. Sobre Podemos, como os comentaba, Podemos excluye a Juan Carlos Monedero de su convención y cede a Iglesias un papel estrella. El partido contará con la presencia de Jeremy Corbyn y centrará su foro en la cuestión de Gaza y Palestina. Ellos siguen con su monotema. Luca Constantini, que ya sabéis que es autor de varios libros de Podemos y de Sumar. Podemos celebrará los próximos días 19 y 20 de octubre la uni de otoño, convención política que el partido morado suele convertir en pistoletazo de salida de su nuevo curso político. A diferencia de las ediciones anteriores, no estará Juan Carlos Monedero, que os recuerdo que el año pasado fue muy duro y escribió un artículo para El Mundo, de una entrevista para El Mundo, donde cargaba contra Pablo Iglesias y, de hecho, le echaron de canal red. Ha sido apartado, además, de su cargo en la Fundación República Democracia, ahora liderada por Julio Rodríguez. Irene Montero hablará en la apertura, mientras que el cierre lo hará Pablo Iglesias. La exclusión de Monedero es algo llamativo en este tipo de encuentros. El profesor universitario es considerado uno de los ideólogos de Podemos y hasta hace poco formaba parte del núcleo duro de la dirección nacional. Monedero ha ido alejándose de la formación morada a la vez que pedía una revisión de la línea dura contra Yolanda Díaz. Montero y Belarra llevan un año preparando su venganza contra Yolanda Díaz y Sumar. Y aunque Monedero es conocido por su antierrejonismo, los movimientos que dio hace un año para evitar que estallara el choque no han sido perdonados por los que están al mando del partido. A mí me ha llamado la atención porque Pablo Iglesias parecía... A ver, esto no... Es elucubración pura y dura, en base a las noticias que han ido saliendo. Obviamente no puedo saber qué hay en la cabeza de Pablo Iglesias. Pero lo que daba la impresión desde fuera, la impresión que se daba, era que Pablo Iglesias se iba a encargar de los medios de comunicación, de ser el agente que se encargará de difundir la agenda de Podemos y hacer apología del partido en los medios, mientras que Irene Monterio iba a ser igual la cara visible, aunque la secretaria general fuese Yone Belarra. De hecho, de ahí que para que tuviera mayor protagonismo después de que perdiera el acta de diputada, la mandarán a Bruselas. Con lo cual este movimiento es extraño. Yo no sé si es la antesala, la vuelta, la primera línea política de Pablo Iglesias, pero ya digo que me ha llamado bastante la atención. Toca hablar ahora de este crimen atroz y que demuestra la inseguridad que tenemos vinculada a la inmigración ilegal. Detenido uno de los marroquíes acusado de agredir sexualmente con una navaja a una menor en Terrassa. Quedan otros en libertad, claro está. Uno de los cuatro menores de edad marroquíes acusados de participar en las amenazas y la agresión sexual a dos chicas menores de edad en Terrassa ha sido detenido por los mosos horas después de que las familias de las víctimas denunciaran. Los hechos se produjeron la noche el pasado sábado en una concurrida calle de Terrassa y culminó con tocamientos e intentos forzados de beso. Recordad que la izquierda cabalga a la contradicción de defender este tipo de inmigración mientras van de abanderados de los derechos de la mujer cuando claramente hay un choque cultural. No todas las culturas son iguales ni en todas las culturas hay igualdad ante la ley ni la mujer es igual de valorada que el hombre. Vamos a abrir ahora todo el tema del caso Coldo, caso Begoña, caso PSOE, vamos a llamarlo así, caso PSOE, caso Moncloa, porque son varias tramas. Nuevo varapalo a Sánchez por negarse a detallar sus reuniones con Barrabés, Antonio Naranjo, para el debate. Sánchez no quiere que se sepa cuántas veces se vio con el empresario Barrabés, asociado a la Cátedra de Begoña y receptor de adjudicaciones millonarias del Gobierno. La resistencia del presidente del Gobierno a cumplir órdenes que ya recibió el Consejo de Transparencia es tal que en una nueva resolución se confirma que ha tenido que requerirle de nuevo para que dé cumplimiento a lo señalado y confiese sus encuentros con uno de los nombres clave del caso. El anómalo comportamiento de Sánchez coincide con la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de mantener abierta la instrucción del juez peinado contra Begoña. Coldo medio entre de Aldama y el comandante de la Guardia Civil imputado para infiltrar la trama criminal en interior, María Jamardo, para el debate. Un informe de la UCO revela cómo la génesis de la relación entre el principal cabecilla y el agente Rubén se remonta a 2019 por la integración del ex asesor de Ábalos. La unidad central operativa de la Guardia Civil ha puesto de relevancia en un nuevo informe de 87 páginas entregado al juez Ismael Moreno al que ha tenido acceso en primicia al debate cómo la trama presuntamente corrupta que lideraba al empresario y expresidente del Zamora de Aldama se conformó con las características de una organización criminal con fines económicos. La estructura que inicialmente habría contado con la colaboración del Ministerio de Transportes gracias al contacto de Coldo extendió su red de contactos en interior gracias a la intermediación nuevamente de Coldo. De hecho, a eso volveremos luego. De hecho, el informe de la UCO que ya ha sido incorporado recoge un conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de Aldama para lograr la infiltración en la presunta organización criminal dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado valiéndose de la colaboración de Rubén en su uso dicho y es que según las pesquisas era el propio Coldo quien puso en contacto al socio principal de soluciones de gestión con el comandante de la Guardia Civil. A lo largo de más de 80 páginas se pone de relieve de manera inequívoca el rol central que desempeñaba Aldama en el entramado corrupto. Aldama personifica el nexo corruptor que conecta de manera premeditada y con intenciones espurias la administración estatal en este caso el Ministerio de Transportes de manera inicial con las estructuras societarias que operan bajo el control y la dirección con lo cual pues podemos ver que había un entramado bastante fuerte y bueno nos estamos enterando de la punta del iceberg. La ocurre en la que Coldo preguntó al Guardia Civil investigado si Sánchez tenía los móviles pinchados. Coldo, el ex asesor de Ábalos preguntó a la gente de la Guardia Civil asociado a la trama si Sánchez o el entonces titular de Fomento tenían los teléfonos pinchados. El Guardia Civil no tenía capacidad para acceder al móvil de Sánchez. Así se desprende el último informe de la UCO. Por su parte Ábalos usó un teléfono black de la trama Coldo ante la sospecha de tener pinchado el suyo. Fran Serrato para Dojective Ábalos usó un teléfono ultra seguro de la trama Coldo. La unidad central operativa de la Guardia Civil llega a esa conclusión gracias a las intervenciones telefónicas que efectuaron algunos de los investigados en la causa que investiga la Audiencia Nacional. El último informe señala que la presunta red de corrupción proporcionó un terminal al exministro de Transportes después de que Coldo preguntase al Guardia Civil imputado si su móvil y el de Sánchez estaban intervenidos. Que es lo que vimos antes. Por otra parte la trama de los hidrocarburos premió a Ábalos con un chale tras obtener un favor del gobierno. Yo creo que lo de Ábalos ya está visto para sentencia. Teresa Gómez Cichetti Garat para Dojective la trama de hidrocarburos la causa en la que ha sido detenido esta semana. El conseguidor Víctor Daldama premió con un chalé en Cádiz al exministro Ábalos según consta en los documentos a los que ha tenido acceso Dojective y confirman varios empresarios implicados en la operación. La compra del inmueble fue a cambio de conseguir por parte del gobierno una licencia para la venta de combustible a la operadora Villafuel SL una dadiva que se camufló bajo el paraguas de un contrato de compravental entonces hombre de confianza de Sánchez por haber ayudado a la red que ya ayer veíamos pues que estaba también metido por ahí el ministerio de Maroto también presuntamente el ministerio de Teresa Rodríguez perdón de Teresa Rivera en resumidas cuentas que la trama funcionaba con varios contactos y que de hecho pues podrían haber defundado Hacienda a 182 millones y que todo conducía a Elbas Portugal recordad donde reside Sánchez continuamos leyendo la adquisición del chale se produjo tras una serie de reuniones entre los cabecillas y la trama de los hidrocarburos cuando comenzaron las negociaciones el exministro Avalos ya planeaba que uno de los beneficios que recibiría sería un chale ni rastro del currículum de Begoña la Complutense no lo tiene pese a crearle una cátedra esto es raro cuanto menos y habla muy mal de Goyache rector de la Complutense Gemahuesca para Voz Populi la Universidad Complutense no conserva el currículum perdón el currículum de Begoña pese a haber dirigido una catedra y codirigido dos másteres un correo interno de la Universidad de Svelac que a fecha de 1 de agosto de este año existían 53 convenios de cátedras extraordinarias aunque no se posee el de ninguno de sus directores incluido el de Begoña dicha comunicación a la que ha tenido acceso Voz Populi la remitió el vicerector de la UCM José María Coyo de Portugal la secretaría general con información de las cátedras extraordinarias el juez mantiene el foco en la cátedra transformación social competitiva ante la sospecha de que pudo haberse producido un posible tráfico de influencias con la creación de la misma de hecho ya sabéis que la audiencia de Madrid ha avalado todo el tema del enriquecimiento de Barrabés no constan archivados los currículum o sea que parece ser que ni siquiera los llegaron a tener y hablando del hermano ahora la diputación de Badajoz mete al hermano de Sánchez en la lista de tributación mínima de estrellas extranjeras de la música claro que sí este es como Bisbal un artista de reconocido prestigio por supuesto le incluyen un listado de artistas extranjeros que han parado en Badajoz un día para dar un concierto y a los que retiene el impuesto sobre la renta de los residentes esto es ridículo ¿no? Mercedes Serraier para Voz Populi la diputación de Badajoz ha metido al hermano de Sánchez en una lista de seis artistas extranjeros que han parado en Badajoz un día en todo 2023 para dar un concierto pero claro es que esto se cae por su propio peso porque él está contratado para siempre y se supone que tiene que acudir al despacho y que no puede teletrabajar firma el texto José Ramón Suárez Arias jefe del servicio de administración de recursos humanos que fue concejal del PSOE y portavoz municipal y cuyo ordenador fue inspeccionado por la UCO el informe responde a la petición de información sobre el número de perceptores de rendimientos de trabajo no residentes y que tributen en otros países país de residencia y nacionalidad así como el área de adquisición ahora toca hablar de lo de Marlaska este es el correo que Marlaska mandó a las víctimas asegurando que no reduciría las penas a Etarras fechado el 1 de febrero de 2022 cuenta con el membrete del ministerio del interior y aseguraba que cualquier transposición no supondría la permuta a Etarras Gonzalo Araluce y Cristina García Vázquez el gobierno coló en el Congreso de los Diputados una propuesta que supondría la reducción de una cuarentena de presos de ETA algunos de ellos con delitos de sangre una decisión cargada de polémica y que ha suscitado un terremoto de gran magnitud toda vez que la oposición de Partido Popular y Vox también dieron luz verde a la iniciativa la crisis ha alcanzado de pleno también a las asociaciones de víctimas del terrorismo este martes la conferencia internacional de Naciones Unidas sobre víctimas del terrorismo celebrada en el Palacio del Congreso de Victoria la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo plantó cara al ministro del interior Marlaska le he dicho que estamos hartos de que nos mientan y que no tienen vergüenza por su parte el colectivo de víctimas del terrorismo asevera que se está cumpliendo con la hoja de ruta y las exigencias de ETA de vaciar las cárceles todo se resume siempre en impunidad con los presos de ETA y un ataque más al derecho a la justicia de las víctimas se apuntó Consuelo Ordoñez la indignación de las víctimas no solo se sostiene en el movimiento político que beneficiaría una cuarentena de presos de ETA y también adjunta en la carta a las víctimas el malestar también apunta a las mentiras del ministro del interior en el año 2022 la VT presentó un informe en el que alertaba que una maniobra política como la que ya se ha ejecutado permitiría las reducciones de condena a escenas de presos de ETA veteranos del PP tras rechazar Genova dimisiones por la reforma Chapote por menos se echaron a Casado crece el malestar en las filas del PP con la ausencia de dimisiones y ceses por el fallo histórico en la reforma que pudo beneficiar a los etarras tal es la preocupación por la pérdida de votos y la imagen del partido que a nivel interno hay veteranos que vuelven la vista a la última crisis del PP la mayor sufrida por esta formación en décadas y es que a la negativa de Genova de puras responsabilidades se está uniendo como publicó aquí diario los mensajes de alarma que llegan desde las varonías y delegaciones territoriales del partido que han informado de la inquietud existente en su electorado con este error estrepitoso del principal partido de la oposición por su parte el portado del PP Tellado aseguró anoche en una entrevista de radio que los tres compañeros de su grupo parlamentario que participaron en la ponencia de la reforma que acorta las penas de los presos de ETA al conmutar los años de condena cumplidos en Francia han puesto sus cargos a disposición del partido pero la dirección del grupo rechazó su dimisión y finalmente pero no menos importante PP y Vox no depurarán responsabilidades por el error con ETA que asumen como colectivo tiene que haber dimisiones yo lo siento mucho a ver habrá quien me diga Miguel si no aportas aparta mira es peor lo que hace Sánchez esto desvía la atención de lo que hace Sánchez mira yo quiero pensar que no somos igual de sectarios que los votantes del PSOE yo quiero pensar que somos mejores y tiene que rodar alguna cabeza en ambos partidos esto no fue normal porque cobrando lo que cobra un diputado tienes que leer lo que votas Maite Lureiro para Libertad Digital ambos partidos cierran filas para evitar fisuras el partido popular asume el error injustificable de haber apoyado una reforma legal que permitirá la escarcelación de Tarras pero de momento no depurará responsabilidades y evitará señalar a un culpable en Vox actuarán de la misma manera ambos partidos reunieron ayer a parte de sus grupos para intentar averiguar cómo el gobierno les pudo colar semejante gol fuentes del PP defienden que la responsabilidad es colectiva y se asumirá de manera conjunta sin focalizar en nadie el error no estoy de acuerdo también los de Abascal repartieron culpas sin señalar tampoco estoy de acuerdo y bueno a ver decir que precisamente que tengamos el por gobierno de la historia que la oposición esté a esto habla casi peor de la oposición que del gobierno hay que ser duros porque no es errores que vayas a la compra y se te olvide comprar la leche esto no fue un error esto fue una cagada una cagada monumental y hay que decirlo esto fue una cagada una cagadota tanto del PP como de Vox y hay que decirlo porque es así esto no quita que el PSOE sea peor pero es la realidad esto tiene que haber alguna dimisión o alguna destitución con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 9 de octubre del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!